¿Dónde venías hoy? ¿Dónde quedas estoy? Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero En mi adoración con el que eres visto, yo citaría tus ojos, eso me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daré la vuelta al mundo entero Eres la razón de mi cuento